Muy buenos días, sean nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier hoy martes 7 de noviembre del año 2023 Estamos en la trigésima primera semana del tiempo ordinario y para el rezo de la liturgia de las horas tomamos la tercera semana del salterio Vamos a unirnos a toda la iglesia a través de este rezo de las laudes Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Invitatorio Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Antífona Venid, adoremos al Señor, Dios soberano Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos al Señor Dios Soberano Himno Señor, el día empieza Como siempre postrados a tus pies La luz del día queremos esperar Eres la fuerza que tenemos los débiles Nosotros Padre nuestro que en los cielos estás Haz a los hombres iguales Que ninguno se avergüence de los demás Que todos al que gime den consuelo Que todos al que sufre del hambre la tortura Le regalen en rica mesa De manteles blancos Con blanco pan Y generoso vino Que no luchen jamás Que nunca emerjan Entre las áureas Mieses de la historia Sangrientas Amapolas Las batallas Luz Señor Que ilumine Las campiñas y las ciudades Que a los hombres todos En sus destellos mágicos Envuelva luz inmortal Señor Luz de los cielos Fuente de amor Y causa de la vida Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Salmo 84 Nuestra salvación está cerca Antífona Señor Has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Señor Has sido bueno con tu tierra Has restaurado la suerte de Jacob Has perdonado la culpa de tu pueblo Has sepultado todos sus pecados Has reprimido tu cólera Has frenado el incendio de tu ira Restáuranos Dios salvador nuestro Cesa en tu rencor contra nosotros Vas a estar siempre enojado O a prolongar tu ira De edad en edad No vas a devolvernos la vida Para que tu pueblo Se alegre contigo Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo Y a sus amigos Y a los que se convierten de corazón La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Isaías Himno después de la victoria sobre el enemigo Antífona Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Tenemos una ciudad fuerte Apuesto para salvarla murallas y baluartes Abrid las puertas Para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme Y mantiene la paz Porque confía en ti Confía siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua La senda del justo es recta Tú allanas el sendero del justo En la senda de tus juicios, Señor Te esperamos Anseando tu nombre y tu recuerdo Mi alma te ansía de noche Mi espíritu en mi interior Madruga por ti Porque tus juicios Son luz de la tierra Y aprenden justicia Los habitantes del orbe Señor Tú nos darás la paz Porque todas nuestras empresas Nos las realizas tú Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor Antífona Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios, que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ilumina Señor tu rostro sobre nosotros Lectura breve de la primera de Juan Nosotros hemos visto Y damos testimonio De que el Padre envió a su Hijo Para ser Salvador del mundo Quien confiese que Jesús Es el Hijo de Dios Dios permanece en Él Y Él en Dios Dios mío Peña mía Refugio mío Dios mío Dios mío Peña mía Refugio mío Dios mío Mi Alcázar Mi Libertador Mi Libertador Refugio mío Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Dios mío Peña mía Refugio mío Dios mío Cántico evangélico Antífona El Señor Nos suscitó una fuerza de salvación Según lo había predicho Por boca de sus profetas Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos suscitó una fuerza de salvación Según lo había predicho Por boca de sus profetas Preces Adoremos a Cristo Que con su sangre Ha adquirido el pueblo de la nueva alianza Y digamosle suplicantes Acuérdate Señor de tu pueblo Rey y Redentor nuestro Escucha la alabanza Que te dirige tu iglesia En el comienzo de este día Y haz Que no deje nunca De glorificar tu majestad Que nunca Señor Quedemos confundidos Los que en ti ponemos nuestra fe Y nuestra esperanza Mira compasivo Mira compasivo nuestra debilidad Y ven en ayuda nuestra Ya que sin ti No podemos hacer nada Acuérdate de los pobres y desvalidos Que el día que hoy empieza Les traiga solaz y alegría Señor Te pedimos por todas las personas Que se han encomendado a nuestras oraciones Ya que deseamos Que la luz de Cristo Ilumine a todos los hombres Pidamos al Padre Que a todos llegue el reino de su Hijo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Dios Todopoderoso De quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado Haz que comencemos este día con ánimo alegre Y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca siempre Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!